Música Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta hermosa familia porque aún a sus esfuerzos pensando en sus colaboradores y su entorno familiar más que todo en los pacientes que son nuestra gran razón de ser en el hospital teniendo como pilar nuestros valores institucionales. Música San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Música